Bueno, estamos en el punto donde se ha producido el escape de gas. Esto es la plaza de toros y ahí podéis ver perfectamente cómo están echando agua porque el escape se ha producido justo al lado de un edificio de viviendas antes del puente de San Cristóbal. Así que, por si acaso han echado bastante agua, están echando ahora mismo bastante agua para evitar que se filtre más gas.